¿Qué tal mi gente? Bueno, sé que pica mucho el morbo la curiosidad de cuánto gasta la reina Leticia en qué productos de cosmética o incluso de ataviaje, ya sea de complementos y demás, ¿no? Y bueno, voy a decir lo que gasta, ya no sólo en el pintalabios de Dior, que bueno, yo me imagino que todo el mundo, incluso algunos que estéis viendo el vídeo, pues tenéis algo un pelín más caro, ¿no? Tenéis un buen reloj, un buen complemento, un buen pintalabios más caro que el resto, ¿no? Para ocasiones especiales, por ejemplo, ahora que se acercan las navidades, comidas de empresa, fin de año, bodas, comuniones, bautizos, etc., ¿no? Entiendo que todo el mundo tiene un perfume quizás un poco más caro o unos pendientes un poco más para la ocasión, ¿no? Pero bueno, esto es su día a día, esto no es para la reina Leticia, evidentemente, esto es su día a día, ¿no? De ahí para arriba, ¿no? Todo lo que tiene. Bueno, este es el pintalabios que usa la reina Leticia de marca de lujo y con efecto voluminizador. Y es que por lo visto parece ser que tiene como ácido hialurónico y demás. Bueno, aquí tenéis esta imagen pillada, ¿no? Poniéndose ese Dior. Bueno, todo lo que lleva a usar la reina Leticia desperta o suscita un gran interés, como decía al principio del vídeo. De hecho, son muchas las marcas de moda que ven en ella la mejor embajadora del Made in Spain. Ayer doña Leticia acudió a un acto de la fundación BBVA y una cámara la grabó como sacaba de su bolso un labial para retocarse. En la foto se ve que es un gloss con la tapa metalizada. Bueno, parece ser que tras confirmarlo con la marca podemos afirmar que se trata de Dior Adip Lip Maximizer, ¿vale? Lo tenéis en pantalla por si queréis verlo, por si queréis buscarlo, ¿vale? Os lo señalo para que copiéis el nombre, cómo se escribe exactamente. Es el icónico brillo de labio que es además un tratamiento hidratante y repulpante con efecto volumen inmediato. Es una fórmula compuesta por un 90% de ingredientes de origen natural, algo que a la reina Leticia le gusta. El otro día estuvo en un evento precisamente de cosmética biocultural y bueno, sabemos que ella con este tipo de cosas pues le gusta. Este sería el pintalabios de Dior, ¿vale? Por si a la vista también lo reconocéis cuando vayáis, ya sea a la tienda o si lo vais a buscar por internet. Bueno, aunque no sabemos exactamente qué tono utiliza, dicen que puede tratarse del 013 Page, ¿vale? Por si os interesa. Y que su precio rondaría los 42 euros. Como decía, no es que sea este muy caro, los pendientes sí, ahora vais a ver, vais a flipar. Pero bueno, dice que el maquillaje tiene en efecto buena cara y demás, ¿no? Vamos con los pendientes. La monarca también estrenó pendientes de una de sus firmas. Es verdad que aquí no se aprecia muy bien, está muy lejos. Parecen ser muy grandes y claro, si son muy grandes y encima lleva 18 confeccionados con oro rosa de 18 quilates, diamante y emeralda, no es de extrañar que el precio ascienda a 2.150 euros, nada más y nada menos. No sé si esto os parece un despilfarro o no. Bueno, ya sabéis que la monarquía, por ejemplo, no paga los viajes que tiene para eventos porque eso entra dentro de lo que es su trabajo como monarcas. Por ejemplo, cuando van a Palma de Mallorca, tengo entendido que tampoco pagan la estancia de vacaciones que se hace cargo la monarquía. Y al final lo que ganan esos miles y miles de euros al año son totalmente beneficio neto, ¿no? Porque al final, ya os digo, estos son como gastos, ¿no? Para la monarquía. Bueno, mi gente, me lo dejáis en comentarios que me interesa mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. 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 Saludos.